¿Qué es el nuevo aumento del transporte interurbano de pasajeros? En este caso es un verdadero mazazo, por cierto. Les diría que es un hachazo en la cabeza y cuando estás en el piso, un par de patadas más. Que por supuesto ha sorprendido a algunos usuarios por la magnitud del incremento, que es de 150%. ¿Escucharon bien, no? 150%. Eso significa, por ejemplo, que un viaje a Rosario, que hasta el día de ayer estaba a 3.400 pesos, hoy se fue a 8.200. Es decir, el incremento ha sido notorio y sustancial. Y decimos Rosario porque muchas veces es el destino de mucha gente que tiene que ir a hacer algún trámite, alguna visita al médico, los estudiantes sobre todo, más allá de que puedan tener el beneficio del medio boleto o del boleto educativo gratuito. A Cañada de Gómez, por ejemplo, el boleto se fue a 3.800 pesos. Las parejas, donde mucha gente de las Rosas va a trabajar diariamente, 2.100 pesos. Carcarañá, 5.400. Correa, 4.700. Y la California, 1.600 pesos. Hacia el norte, es decir, hacia la zona de San Jorge y localidades cercanas, Los Car, 2.700 pesos. El Trebo, 2.800. Carlos Pellegrini, 3.600. San Jorge, 4.900. María Juana, 7.000. Y Frontera, 10.800 pesos. En este caso, con la línea 33.9, seguramente los usuarios se están enterando del aumento del boleto apenas el chofer esté indicándole el precio nuevo. Porque, claro, el boleto con esta línea se saca arriba del colectivo, no así con las otras líneas que se saquen boletería y la primera sorpresa se la encuentran cuando les tiran el precio del pasaje. Pero, desde el día de hoy, el transporte interurbano de pasajeros aumentó un 150%. Las razones esgrimidas para este nuevo incremento tienen que ver con la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional hacia las empresas de transporte, con lo cual, desde el Gobierno Provincial, entendieron que no hay forma de absorber ese costo con plata de la provincia y por eso se traslada directamente al usuario. Así como no aumentan los salarios, o como las paritarias vienen retrasadas, lo que no viene retrasado ni mucho menos, sino que está corriendo una verdadera carrera y hasta acá perdiendo por goleada, son los distintos aumentos que, en este caso, se dan en el transporte interurbano, pero también uno tendría que sumarle otras cuestiones como los precios cotidianos de la canasta básica o los servicios públicos.